...como toma de mujeres primero y lo prometido desde Udarmé, Santa María anunció esas recomendaciones que le vamos a entregar para recuperar su piel y su pelo luego de estas vacaciones que han acabado, por supuesto el sol y el tiempo nos hacen tanto pero tanto daño. Vamos a saludar a Ine López, con un fuerte aplauso que nos trae, miren esto Chicuelas, una tremenda novedad que es la máscara de oro, repleto de vitaminas, antioxidantes para nuestro rostro. ¿Qué tiene? Es una máscara que está compuesta por muchos minerales como cobre, zinc, selenio, oro en polvo, tiene también antioxidantes, le da un poder nutritivo, afirmante a la piel y regenerador por sobre todas las cosas, sobre todo pacientes que vienen después del sol. Perfecto. ¿Con la piel quemada podemos utilizar la máscara de oro? Sí, sí, la podemos utilizar, sirve también para descongestionar un poquito la piel, sí, pero es una máscara que tiene propiedades elastoméricas, esto se coloca y se forma como una especie de goma oclusiva, sí, en donde todos estos minerales, antioxidantes, van a penetrar de mejor forma en la piel, sí, esto requiere unos minutos de secado. Ok, por eso lo estamos aplicando para que se seque con calma, entre tanto le vamos a dar algunas alternativas naturales para que usted también hidrate y cuide su piel en casa con los productos que tenemos en el hogar. Exactamente, porque nadie va a llevar su oro para que le pongan una mascarilla, a menos de que sea el anillo de matrimonio, del anterior, no, yo hasta ese lo reciclé, lo sigo teniendo. Oye, pero tenemos las alternativas como bien dice Janine, ¿no? Podemos incluso cerrar los ojitos, ocluir, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo esto y cuánto tiempo hay que dejarlo? Bueno, esto es ideal, hacerlo para 15 días aproximadamente, aunque sea una vez al mes, o sea, eso depende de las posibilidades de cada paciente, pero siempre es bueno colocar una máscara de este tipo, porque logramos que todos estos principios activos penetran muy bien. Esto se seca, para que ustedes vean cómo se retira y cómo le queda la piel a nuestra modelo, nos vamos con la segunda alternativa, May. Así es, porque para usted, querida amiga, en casa que no tiene ganas de ponerse oro en la cara, tenemos la siguiente alternativa. ¿Qué dice? Atención, anoten un papelito porque es muy importante. Para una máscara hidratante posverano para la piel, un plátano, cinco cucharaditas de avena, una cucharada de miel. Muy bien, y eso sería, ¿no? Y todo esto lo mezclamos. La tenemos acá ya preparada, si se fijan, chicas, miren. El plátano hay que prepararlo un ratito antes para que se pueda integrar con la avena, para que la avena vaya liberando sus minerales también. ¿Plátano maduro molido? Plátano maduro molido, sí. Preparado un ratito antes, colocamos la avena, una cucharita de miel y cuando todo esto se integre, podemos hacer una especie de mascarilla, que puede ser más gruesa o incluso la pueden pasar por alguna especie de licuadora. Vamos aplicando a esta bella modelo, pon la carita para trama, mami, para que no te chorree. Entonces la aplicamos, sí, sobre un rostro que esté limpio, ojalá hidratado, sí. O sea, lo limpié con desmaquillante. Lo limpiamos con desmaquillante, le pasamos un tónico si es que tenemos, sí, si no podemos utilizar una agüita de arroz, un té de manzanilla. ¿Qué pasa con el jabón? ¿El jabón nos hace bien, nos limpia la cara y nos seca o...? Depende del tipo de jabón, en realidad si vamos a utilizar un jabón para la piel tendría que ser un jabón específico, que tenga un pH neutro, un pH más parecido al de la piel, que es aproximadamente 5.5, entonces no va a generar irritación, ¿sí? Y quería decir, hay que decirlo, después de estas mascarillas van a quedar con esta piel maravillosa que tienen las modelos de la Academia Milano Model, que además tiene las inscripciones abiertas, todas las matrículas para que lleguen a sus hijas, sus hijos y los preparen para el futuro. Perfecto, ¿cada cuánto tiempo hay que aplicar esta mascarilla? Esta mascarilla se puede aplicar una, dos, tres veces por semana, sí, sí, por supuesto, siempre es bueno aplicar los productos naturales unas cuantas veces a la semana, porque convengamos que la piel es impermeable, entonces es muy difícil que penetren estos principios activos, si bien nosotros nos servimos... La piel es impermeable. Sí, la piel es impermeable, eso es lo que hace que no nos mojemos, que sí, la piel es una barrera bien difícil de poder traspasar, entonces los principios activos, los productos cosméticos vienen con mucha tecnología química, muy fraccionados... Para poder ser absorbidos por la piel. Exacto, son moléculas muy, muy pequeñitas para poder ser absorbidos. Nosotros nos servimos de estos productos de la naturaleza, que si bien tienen muy buenas propiedades, igual el pasaje a través de la piel es más complicado, por eso es importante colocarlo varias veces. ¿Se queda en la primera capita? ¿En la primera capita de la piel queda esta mascarita o penetra un poquito más? Esta máscara penetra, penetra la primer capa de la piel, sí, y es lo que le va a dar un efecto de una piel más hidratada, más lozana, sí, más luminosa. Un efecto superficial. Exactamente. Pero para que la nutrición sea completa y de adentro hacia afuera, esta avena se la tiene que comer, no esta, pero la tiene que comer avena. Bueno, hay que tener una alimentación saludable, buenos hábitos, o sea, no tomar sol, no exponerse al sol en horarios pic, al exponerse al sol hacerlo con un buen bloqueador solar, no fumar... Esta máscara, me la dejo aplicada, ¿cuánto tengo? Esta máscara, entre 20 a 30 minutos. ¿20 a 30 minutos la retiro con agua tibia? Entre 20 a 30 minutos lo retiramos con algodón embebido en agua tibia, sí, y ojalá podamos poner alguna cremita, alguna especie de sellante en el rostro. Ok, perfecto. Sí, y como decías ya, tres veces a la semana es suficiente. Tres veces a la semana. Porque como son productos naturales, a menos de que tenga alguna reacción, me imagino. Exactamente, en general esto no da reacción y la avena es un emoliente muy natural para la piel, que la beneficia mucho incluso en pacientes que tienen ciertas patologías. Una alternativa de oro, una alternativa natural para el rostro, pero ahora nos vamos de inmediato con el pelo, que el pelo también sufre en las vacaciones. Y una mascarilla para el pelo podría ser, por ejemplo, 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 huevos enteros. Sí. Y con esto vamos a hacer una pasta. Y esto se lo vamos a aplicar a Camilo. Venga para acá, Camilo. ¿Qué efectos tiene esta máscara? Bueno, lo que buscamos básicamente en esta máscara es las vitaminas que aporta la yema de huevo, que tiene vitaminas A, B, E, K y vitaminas B. Y también con el aceite de oliva, que es un poderoso antioxidante y un poderoso nutritivo. Entonces lo podemos mezclar, aplicar. Siempre es importante que se aplique del medio hacia abajo. Exactamente, del medio hacia abajo. Si tú me ayudas un poquitito porque es medio difícil. Lo ideal de hacerlo es hacerlo en un lavamanos. Recto. Yo te voy a ayudar un poquito. Eso. Uy, no lo hicimos. Quedé encuervada. Pero la idea es poder hacer una aplicación que penetre bien en todo lo que es de medio hacia abajo, en las puntas, para evitar todo lo que es el daño solar que genera el verano, el cloro de las piscinas, que es muy importante. O sea, reestructura y recupera el pelo que ya está dañado o preventivo. No, en realidad lo que hace es dejar el pelo un poco más suave, el pelo un poco más fortalecido. Ok, de medio, ¿con el cabello húmedo o seco? Se puede hacer con el cabello húmedo o con... húmedo pero previo secado a una toalla o con el cabello seco. Y ojalá ocluir con un gorro o con la luz a film por 20 a 30 minutos para que favorezca la penetración. ¿Sí? Perfecto. Y este aplauso es para ti por estos datos tan maravillosos.